hola que tal a las personitas que me están siguiendo quiero agradecer muchas gracias a las personas que estuvieron compartiendo la transmisión gracias de corazón se los digo muchas muchas gracias le digo y como siempre se los comento en los vídeos a mí no me haces un favor yo soy el enlace gracias a mi padre dios para poder llegar no sea a tu corazón o a tu voluntad para ayudar a quienes más lo necesitan y en este caso pues bueno tratándose de la vida y salud de don leo el papá de moana este que me partió el alma y no nada más a mí hay otras cosas que me partió el alma y fue la perrita que ellos tienen coqueta se fijaron nunca canta cuando nosotros cantamos el bravo bravo bravísimo bravo nunca canta la perrita ni sabemos que cantaba y qué pasó anoche son cosas que le llaman mucho la atención y no creas a veces mi padre dios este actúa en diferentes formas para poder tocar nuestro corazón porque muchos nos conmovimos con la perrita como poníamos a cantar el bravo 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 bravísimo bravo 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 lo hicieron muy bien cuando llegamos a los mil conectados va entonces por favor aquí puse quien está donando este aparato que ustedes vieron en el vídeo en vivo para todas aquellas víboras digo porque hay gente bien víbora este que 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 piensa que que costó menos y el que costó menos y yo dije que más y ya sabes entonces ustedes vieron el vídeo en vivo cuánto vale el aparato que tiene el precio de 18 mil que fuimos vinimos aquí con esta personita que siempre me ha tendido la mano porque sabe lo que me dedico me escuchaba en radio y sabe a las obras que realizo para los más necesitados y siempre me dice changuito aquí te vamos a dar mejor precio porque haces estas obras y yo vine primero con él y de aquí agarré fila para que ustedes vieran dónde encontraba mejor precio encontramos uno más o menos que igualaba el precio era un poquito más unos pesos más pero pues este revisamos y tiene más funciones y está más bonito y tiene más cosas entonces con esto de esa manera venimos a caer aquí en el de 18 mil pesos démenle las gracias mándenle bendiciones que también sirven de mucho a la persona que que no es fácil si me entiendes no es fácil el regalar 18 mil pesos porque con esos 18 mil pesos él se los pudo haber mandado a su familia en el estado donde él vive este o ir con sus hijos a comprar una tienda y comprarles algún algo caro que que piden los niños como piden los míos y como piden los tuyos como pide cualquier niño que quiere lo mejor pero él hace eso ahora sí que aguantarse él aguantar a su familia por compartir con este señor que se trata de la vida y la muerte porque yo ayer lo miré muy mal usted lo miraron muy mal entonces es por el problema en los pulmones entonces pues muchas gracias a quienes le tienen cariño a mi persona a mi familia a mi esposa y que le tienen confianza y hoy le estamos dando el crédito a él o a ellos voy a decir a la familia no quiere que diga apellidos pero voy a decir nombres nada más es el luis y me dice porque el compa tiene letra del doctor que no me entiendan ni papas y buenas tardes público ¿cómo se llama? se llama luis claudia y marta luis claudia y marta ellos florida ellos están poniendo este esto luis claudia y marta luis claudia y marta le agradezco a todas las personitas que me están viendo por favor que le manden mediciones que sus oraciones eh pidan por esa familia que les dé salud porque créeme que con salud es más que suficiente porque con la salud podemos hacer tantas cosas y la salud vale más que el dinero sin duda alguna luis claudia y marta papá dios me les bendiga y vamos a mostrarles y me van a a mandar la la señorita enfermera para que le explique qué es lo que cómo se maneja este aparato eh ¿quién me va a explicar? ustedes díganme te presentes primero para que la gente te conozca hermano porque tú me vas siempre él me da buenos precios aquí me dice changuito ven me dio su número celular aquí este te vamos a dar mejor precio y siempre yo me voy a las otras tiendas a checar para ver si es cierto que me están dando mejor precio y vuelvo con él díganme señorita ¿cómo se llama usted? Isela Isela pues a ver Isela platícanos del aparato ¿lo sacamos? ¿lo saco? claro lo vamos a sacar de la caja aquí está el aparato pesa pesa bastante este el aparato con el don Leo no va a necesitar comprar oxígeno que es a lo que yo me preocupaba porque mire vamos a si buenas tardes público aquí con mi amigo muchas gracias hermanito gracias lleva su vaso humidificador y aquí le vamos a poner agua de preferencia voy a meter un gol de la marca Bonafone de la mitad hacia arriba de la mitad hacia arriba aquí va a ir con la yema de los dedos o sea cuando dice permítame de la mitad hacia arriba quiere decir que la mitad o más de agua si puede ser 50 75% pero mínimo que no baje de 50% que no baje de 50% aquí se ajusta con la yema de los dedos de los dedos de los dedos los tornillos los tornillos los podemos ir poniendo de la pequeña y aquí se lo vamos a poner ¿lo sacamos así o así? no, así está bien yo pienso que va a estimular con la dama ¿qué es lo que hace de la cara? ¿por qué viene esterilizado? sí, para que lo por la higiene ¿verdad? sí así trae este puede ser utilizarse con el vaso o también una válvula reductora porque también se puede utilizar como nebulizador ajá, sí o la manguerita que sería esta que sería la canulita sí dos en uno y enseguida tenemos esta parte mascarilla que también se utiliza con el con el adaptado para utilizarse como nebulizador aquí viene listo aquí viene si se fijan una un odómetro sí para medir la máxima capacidad son cinco litros por minuto entonces aquí al encenderse aquí le va a ir marcando primeramente estando el el encendido esa grande rasgo es lo que se maneja tiene que estar conectado a la luz puede estar conectado aproximadamente en 24 horas y no hay ningún problema ahorita venden disculpa aquí la pregunta ahorita venden localizadores GPS este de diferentes ¿verdad? incluso se me antoja fíjate a la gente que me está viendo comprar un GPS y ponérselo el aparato porque el señor lo han robado entonces no vaya a ser que le roben en una salidita que tenga que dar y entonces está cañón entonces es un filtro de purificador y tiene una garantía digamos garantía de tres meses no hemos tenido ningún problema de que haya algún problema de que se vaya ahí la luz ayuda mucho le evita que la gente esté llenando continuamente el del tanque de oxígeno con esto ya no necesitas tanque de oxígeno eso es lo que lo que yo estaba diciendo el aire el aire lo convierte en oxígeno ¿verdad? sí es un proceso que se llama de osmosis de cambiable y esto hace de la mejor calidad de vida a la persona a las personas que me están escuchando no cooperaron es una familia sí porque van a pensar que son varias personas las que cooperaron es una familia la que está haciendo esto y es Luis Luis Claudia y Marta aquí me lee su letra de doctor Luis Claudia y Marta esa familia es la que está dando este aparato que costó 18 mil pesos es un concentrador de oxígeno concentrador de oxígeno ajá tiene dos funciones que lo que es nebulizar se voltea para acá por la luz ajá así porque la luz se voltea para acá porque la luz ahora sí este como les comento este es un concentrador de oxígeno el cual tiene dos funciones este oxigenación ajá y nebulizaciones si el paciente requiere de nebulizarse también se puede hacer como lo explico aquí mi compañero verdad este se puede usar lo que es la la cánula sí ahí o bien ponerle el oxígeno y pues se van a evitar muchos gastos en cuanto se les termine que irlo a poner y todo eso es por medio de luz es lo que yo me preocupaba y yo lo dije en el video eso que les dije vale caro sí carísimo pero nos compró un tanque de oxígeno nos hubiera salido mucho muy barato ¿no? pero las cargas las cargas el ir y cargar el dinero los viajes el que haya gente porque me ha pasado sí tiempo también vale mucho el tiempo gente que me dice y lo he dicho y soy claro de decir no chanquito réntalo yo le voy a pagar la renta cada mes este yo voy a mandar y luego es puro rollo y si mi padre Dios le prestara vida a don Leo pues él va a necesitar cargas de oxígeno porque necesita usarlo siempre siempre el señor lo necesita no nada más en la noche lo necesita mientras está ahí en la casa o sea le debe de traer esto y mire este es el aparato ella va a ir la enfermera trae sus rueditas para cuando el señor requiera de que lo muevan él nada más lo jala y este pues es muy fácil a ver va a darle para el otro lado mire tiene sus ruedas trae sus ruedas miren la gente que nos ve su colección para el arroz este y pues es no es muy pesado para usted para usted pesa ¿qué es? y tiene al otro lado 15 kilos aproximadamente 100 mililitros ¿sí? 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 entonces ahorita ahorita este es para el nebulizador es un reducto este es el lugar del vaso en dado caso como comentario como comentario pero si llega a utilizar otra persona tiene que comprar la cánula aquí se la vendemos estos son de uso personal uso personal este nada más no lo puede usar otra persona más que la persona que lo va a utilizar en un momento más igual también los aditamentos trae infantil y adulto si es un niño o un adulto son personales aquí los vendemos posteriormente al igual que el vaso humedificador que es el que se sigue manejando ¿sí? entonces se manejaría y pues felicidades por la persona que lo va a querer y que lo guarde porque es calidad de vida entonces que nos haga el favor allá para ir allá yo tengo que ir por ¿qué pasa? ¿qué es esto? el estacionamiento ¿el estacionamiento? ¿ya lo pagaste? ah traigo el estacionamiento este trajimos a sementala también a hacer el chequeo de sangre si ha sentido mal y ahí está sementala saluda a la gente ahí está la sementala Monse y chequeo de embarazo por ahí vamos a subir un video para ver qué pasó dice aquí pero también va a necesitar el tanque para cuando necesite salir sí pero por eso son los llantitos para que pero son los llantitos también pero no necesita pegarlo en agua no lo que pasa es que este es para tenerlo en casa o sea porque requiere de la luz entonces para cuando él requiera salir quizás si va a necesitar un tanque de oxígeno un tanque pero un tanque pequeño un tanque pequeño aquí lo importante es que cubra la necesidad de todo el día este es lo importante lo importante entonces con este es para estar conectado todo el día si van a necesitar un tanque y si alguien después le dona un tanque chiquito que ahorita no podíamos no podíamos comprar un chiquito porque ni modo que le vaya a tardar siete horas y luego otra vamos a llenarlo y otras tres horas o algo así tardan dos horas dura dos horas un chiquito imagínate entonces se compra un chiquito para cuando sale ahí es donde le va a servir así que ahorita no me digan que esto no es una gran compa y un gran regalo para el señor entonces me acompaña si como no este señor muchas gracias le agradezco mucho papá Dios me le bendiga y gracias ahí por aceptar más buenos precios mi hija entonces tú nos acompañas pero todos agradezco si entonces ah mi vasito si es cierto mi vasito gracias hermano este me das la hojita de los nombres de las personas que donaron es una familia para que no vayan a pensar que se cooperaron es una familia que que pagó le mandó directamente él a su cuenta fíjate la confianza que hay de él él ni checó la cuenta nada más le enseñé el recibo y ya me dio el aparato pero pues ya él sabe que me conoce que si hay un problema nada más me diga y lo solucionamos digo porque pueda suceder de que de que no se deposite o algo Luis Claudia y Marta y Marta Luis Claudia y Marta Luis Claudia y Marta son la familia que donó este aparato gracias a todos ustedes que comparten yo siempre les agradezco esto también es ayudar ya me voy porque mis niñas ya salieron del colegio pero vamos mija ahorita los voy a echar en taxi pero le voy a dar el dinero para que me la devuelvan y todo sí no se preocupe está en buenas manos ¿dónde está acá estoy? acá en la camioneta ¿dónde? mira pues igual y háblale para para que ahorita se vayan para Antón Leo sí y ahorita ¿sí que lo esperamos acá? sí ¿sí que aquí en la o acá en la ¿sí que lo esperamos? ¿sí que lo esperamos? muchas gracias a las personas ahorita voy a echar ellos en taxi porque mi niña es del colegio y mira este ¿dónde está acá el güey? si oye si se oye ¿no? ¿sí se oye? mija entonces vayan para yo ya le di a ella para el taxi bueno de ella cuando se venga esto es para que vaguen de aquí para allá este allá tiene dinero por si te hace falta o algo ¿no? sí entonces van en el taxi tú ya estás espantado para que ella le explique bien bien a la señora ahorita le voy a hablar a don Leo para decirle que le hable a la señora que cuida a Moana para que le platique ella detalle todo todo y ponga atención ustedes también pongan atención por favor y entonces es algo muy sencillo realmente sí realmente pero no creas cuando se hace bola tan solo ya cuando le van a explicar inclusive yo les voy a dejar mi teléfono porque tienen alguna duda o algo me pudieran hablar porque por eso les preguntaba yo cuánto es lo que les indicó el médico para ponerle el oxígeno cuánto tiene de oxigenación y todas esas cosas tienen mucho que ver no tienes nada para checar la oxigenación ahí sí tengo pero en mi casa en la casa yo tengo todo mi equipo se le puede ir bajando también el oxígeno a ver este es el botón en la pavila entonces eso es eso es muy importante eso es muy 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 importante para que la persona vaya mejorando o sea que se vea una mejoría y pues el concentrador es básico es su vida ahorita depende de la verdad la verdad sí entonces ya tienes llaves de la casa si las traes ahorita no te van a olvidar o sea cómo vas a pasar y puedes limpiar ahí lo que falta hacer lo que falta pero primero ir ahí con don Leo arreglar todo esto ya nos vimos a la casa sí este la callecita de cemento que pasa ahí por un lado don Leo ya es que allá vas con todo Leo está por la mano izquierda cuando vamos con todo Leo y luego ya es que está la callecita de cemento que pasa ya sabes cuál la reducida que salía como las hamburguesas del gordo en esta callecita de cemento ya tú la puedes encaminar a la señorita para que de ahí agarra el cax y ya ves que de ahí ya pasan muchos es que es como tercera y pasan menos entonces pasan más en la calle de cemento para que agarren si no pues podemos pedir uno por ah pues también sí es cierto ahora Le Monse hijo de Che Monse ya está entonces así lo hacemos órale ¿cómo? pues tú te tardas y hasta entonces ahí pon atención porfa ya llegamos hermana listo ya listo listo serían 42 pesos ahí está 42 45 50 ya está hermano muchas gracias voy contento a las personas que me están siguiendo voy contento muchas gracias esa es la gente que tiene el chango yo ahorita no salía nadie cuando estaba transmitiendo y le dije ¿saben qué? le dije no me voy a ir me voy a quedar aquí nos fuimos a comprar un agua mira le dije vamos a comprarnos un agua nos quedamos aquí en el parquecito y andamos caminando y vamos a le digo vamos a esperarnos tengo gente de gran corazón y ese tanque va a salir es un buen tanque don Leo lo necesita después hay que comprarle uno chiquito uno chiquito es barato es más déjame decirte que la señora Catalina Vega si yo le hago una llamada señora ayúdeme con ese tanquecito chiquito que no va a costar mucho y ella me va a ayudar créeme que sí ahorita lo importante era cubrir si ya voy por las niñas Teresita es que se me olvidó que mis niñas mis niñas salen a las dos y media son las tres cinco a ver si no me regañan en el colegio ya me habló mi esposa bien enojada porque porque yo creo que le habrá un día del colegio que no iba por las niñas entonces ya voy voy por mi niña es tarde esta es la calle del materno infantil mire muchas gracias a las personas que ay cabrón permíteme 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 andamos por la zona centro andamos por la zona centro ese señor siempre nos da buenos precios siempre pero yo pues siempre trato de buscarle que tal si si no es lo que él me dice y siempre vuelvo con él siempre da buenos precios el señor miren ustedes vieron está mucho mejor este y está más bonito estéticamente está bonito este está bonito el aparato había otro que estaba cuadrado el que les mostré el último no me gustaba lechura la luz está bonito el aparato ese y lo importante es que estamos cubriendo prácticamente como que dice las 24 horas ese no se tiene que apagar ese hay algunos que se tienen que apagar para que se enfríen este no puede estar 24 horas prendido el aparato y si como dijo alguien aquí van a necesitar un tanquecito pues si para salir a las consulta médica o algo pero eso ya lo vemos después incluso les digo habrá alguien más que nos lo regale o la misma señora Catalina Vega yo le hablo y créeme que ella es que ya se me hizo tarde para mis niñas entonces este voy aquí por el centro mire voy aquí por el centro ya voy tarde a las dos y media salen mis niñas pero bueno a las dos y media Saludos raza, saludos, muchas gracias A quienes compartieron, a mucho gusto Mucho, mucho gusto, créeme que andaba Bien preocupado yo desde anoche Mi esposa también De ver la situación de salud Que tiene don Leo Entonces Él no lo pidió, ustedes vieron que él no lo pidió Yo platiqué con él anoche en el video que les hice Y les pedí yo a ustedes al ver Cómo respira, respira así de Platica, él alegre Él así es Él hasta de los nervios Es de las personas de los nervios o la preocupación Se ríen Es un tip que tienen las personas esas Pero no porque lo ves que se ríe Y es feliz Entonces Yo fue el que dije Esto no anda bien, esto está mal Y si no hacemos algo Se nos puede morir en cualquier rato Y otra de las preocupaciones es Un ejemplo Estamos apurándolo ahorita para la casita que ya está Ya está pintado, ya está Ayer terminaron de despintar El piso que habían goteado Los barandales, las ventanas Pero Se le va el audio Dice, pues no sé por qué no tiene micrófono Este Entonces Este Estoy apurándole porque Mi preocupación es Dios no lo quiera Se lo llega a llevar antes de que entregue la casa Me voy a sentir Como que no le complací Fue algo llamadas Porque no acepto llamadas Entonces Me sentiría mal Que se muriera don Leo Yo todavía no entregue la casa Porque No estaría satisfaciendo La voluntad de él ¿Cuál es la voluntad de él? Él quiere Su preocupación es Dejar a Moana sin nada Dejarla en la calle Como quien dice ¿Va? Y entonces Qué bonito Sería que cuando mi padre Dios Decida llevárselo Cuando mi padre Dios Decida llevárselo Él Ya haya Estado en la casa Y Y Ahora sí Constatar De que La niña ya tiene No se le va el audio Dice, no se le va O sea, no se le va Dice Imelda Porque hay unos que dicen Que se va el audio Entonces Esa es parte de mi preocupación Mi esposa también no crea Me da carrilla Apúrale Vamos, órale Échale ganas Dale adelante Incluso cuando las personas Ya no estaban ayudando Ella me dijo Dale Algo que pongas tú De tus redes sociales Y Algo que ponga yo Pero le damos Ella es una parte Muy importante En En mi vida En lo económico Si yo no tengo dinero Bueno, yo no sé si Ya les he platicado Que mi esposa Cuando yo trabajaba en radio Muchas personas piensan Que en la radio Ganas mucho dinero Y no es así Si ganaba más Te puedo decir Que muchos locutores O que todos los locutores Aquí en Durango Porque mi show Con los personajes que hacía Pues lo valoraban En la radio donde estaba Y me pagaban bien Este Pero créeme Que era mucho menos Que lo que mi esposa Y vamos a irte por mis niñas Vamos por mis niñas Porque Me habló mi esposa Estaba enojada Porque Ya le hablaron Yo creo del colegio Salen a las 12 y media Mire son las 3 12 El colegio Pues lo cierran Entonces yo creo que Le han empezado hablando Y las niñas Y ya voy para allá Este Se me fue la onda La verdad Se me fue Se me fue la onda Y este Y no me di cuenta Hasta que mi esposa Me habló Dije a la madre Miré el reloj Dije Ya se me pasó la hora Vamos aquí por el centro De nuestra ciudad capital Durango Durango Me queda lejos Donde yo voy a ir Por mi niña Me queda lejos Porque andaba acá En el centro Ya mandé a Cantoy A su esposa Y a La enfermera Para que fueran allá A explicarle a don Leo Le voy a hablar ahorita A la señora que cuida de Moana Para decirle que vaya Si me hace el favor Ahorita le voy a hablarle Es más ahorita Le voy a hablar de una vez Le voy a hablar para A ver A ver A ver A ver Para que le expliquen a ella Cómo Porque ellos nos quedan pendientes De don Leo Y de Moana Moana Vamos a ponerle aquí Vamos a ver si me contesta La señora Vamos a ver si me contesta La señora Porque quiero Quiero decirle Que está al pendiente Muchas gracias A quienes comparten Gracias por compartir Eso también es ayudar Créeme Eso también es ayudar Tocamos el corazón De alguien A ver si me contesta La señora Dejen ver si me contesta La señora Buenas Buenas tardes señora Buenas tardes Si oiga Este Ahorita Estuvimos pidiéndole A la gente Un Este Cómo le llaman Es para La respiración Para eso De don Leo Que necesitábamos Un tanque Pero al último Le llevamos algo mejor Que genere el oxígeno Y también sirve para Es nebulizador Algo así Es dos en uno Es algo muy Muy fregón Algo muy bonito Que tuvimos Por ahí Va ahorita La enfermera Para allá Va con unos compañeros Que me andan ayudando Ahí en la En la preparación De la casa De Moana Y quería Si me hacía el favor De estar ahí En la casa De don Leo Para que le explique Ella a detalle Y usted ponga Mucha atención Cómo se usa Para que no vaya A haber errores Ah claro que sí Si entonces Ahí los espera Por favor Si ¿Con cuánto tiempo Llegarán oiga? Se acaba de ir ahorita Yo digo que en media hora Pues ya ve que estamos En el centro Ah ok Este El máximo Máximo media hora Ya están ahí Ah si también Entonces si Por favorcito ahí Este Para que me haga el favor De poner atención Bien Cómo hacer la preparación Para don Leo Si no se preocupe Si te voy a ir Cuidado Personas mayores Con oxígeno Y nebulizaciones Ah que bueno Que entonces ya sabe Algo de eso Pero de todas maneras Pues ya va ella Ya le pagué Pues yo no sabía Que usted hacía eso Ya le pagué Para que les explicara Cómo Cómo hacer eso Pero lo bueno Que usted ya sabe De eso también Entonces ahí los espera Por favor Para que hagan La entrega de eso Y luego ya Hablo con usted Sobre ello Sobre el aparato Y todo ese rollo Si está bien Ya está Cuídenseme mucho Y dígale Leo que la gente Lo quiere mucho Y esta familia Que al rato Le voy a decir Quienes son Ya lo estuve diciendo Por video Este Es la familia Que está aportando Eso Para que Don Leo Esté bien No Si Pues yo se los pague Sí Ándale pues nos vemos Al rato Y ahí está El pendiente Porfa Ándale Sí Yo lo bendiga Gracias Igualmente Bendiciones Ahí está Ahí está la señora Que cuida Moana Este Fíjate Fíjate nada más Yo no sabía Que ella sabía Ella sabe de eso Yo no sabía Yo le pagué A la señora Este Pues no mucho Le di 300 pesos Y 150 para el taxi De A para acá Le di 150 A la esposa De Cantoy De aquí para allá Entonces ya le di 450 Como quien dice A la enfermera Para que fuera A explicarle Cómo Pues yo no sabía Si no nos cerramos Esos 450 Pero yo no sabía Entonces ya Ya fue ella para allá Lo bueno De todas maneras Qué bueno que sabe La señora de eso Porque Pues sé que Estará el pendiente Sobre Cómo se usa Qué hay que hacer Y todo eso Entonces sí me dio gusto Eso Y bueno Estábamos ahorita En el agradecimiento A la gente Que me sigue A la gente Que le tiene cariño Que le tiene Confianza Porque créeme Que cuando no hay confianza No se puede hacer Las cosas Que realiza Su servilleta De la mano De mi padre Dios Y de mi familia Entonces es algo Bien fregón Algo bien fregón Y le pedí A la persona A la que iba A mandar esto Que se lo mandara Directamente a la tienda Y así me gusta Y siempre así lo vamos a hacer Que necesitamos algo Mándeselo directamente Al proveedor En este caso a la tienda Que el carpintero Puso la cocineta Mándenle el dinero Al carpintero Como lo hicimos Y todo este Y todo así este Ay wey ¿Para dónde es para acá? Voy mal Voy mal No pero Este De esa manera Lo Lo hacemos A ver Cómo le hago Cómo le hago Ah ya sé Es que voy aquí Miren La gente que me está viendo Voy aquí Voy tarde ya Por mis niñas Y este Y entonces De esa manera Como le digo Le mandan el dinero Al proveedor No quemamos cartucho En la forma de que Si ustedes me mandan Dinero a mí Un dinero Que no es para mí Que es para Ayudar Y que luego El gobierno Te esté molestando Para que pague Los impuestos Entonces está muy bien Así Que la cocineta Le mandaron el dinero Al carpintero Que las puertas Le mandaron el dinero Al carpintero Que el generador Este de De aire De oxígeno Le mandaron el dinero A la tienda ¿Saben qué hizo la tienda? Eso casi no lo hacen ¿Eh? Nada más que el señor Me escuchaba en radio Y es fan Y este Le enseñé el recibo Donde le mandaron Dieciocho mil Diez Noventa pesos O sea Dieciocho mil Diez pesos con noventa centavos Y me dijo Ya te lo puedes llevar Ya lléveselo O sea Así con esa confianza Tú sabes que hay transferencias Que se pueden cancelar Por Por errores De los bancos Más cuando es internacional Y este Y aún así Ay caray Me está hablando El de la El de la cocina Permite Adelante hermano Ay caray Este Si sabes donde vive Don Leo Carna Si sabes donde vive Don Leo Ajá Ahí Este Ahí va para allá Cantó Y el chavo Que anda ahí conmigo Este Ahorita No tarda Más de 15 minutos En llegar No más de 15 minutos Ya se fue para allá Va a llevar Un nebulizador Un aparato Para don Leo Para respiración Hazme el favor De llegarle ahí Lo que pasa Que estoy transmitiendo En vivo Y por eso No te pude contestar Ay por favor Que la gracias Hay una disculpa Ahí está El Mire el que El que anda poniendo La cocineta No le dejamos las llaves Donde dijimos Que se la íbamos a dejar Se me olvidó Por las carreras Que traigo Y él está allá Para Para solucionar Ahí bueno Terminar de poner La cocineta Porque todavía no está Faltan ahí cosas Si bueno Entonces Pues no le dejamos las llaves Pero ahorita ya van Para allá A llevarle el aparato A don Leo Y este Pues esperemos que Que ya lo vean ahorita Porque pues El pobre Tiene que trabajar Mira Tiene que trabajar El carpintero Y acá lo estamos Detendiendo con las llaves Le dije que se las iba a dejar Ahí en un punto Y no se las dejé Se me fue la onda Entonces Saludos raza Ya voy tarde por mis niñas Ya voy tarde Muchas gracias Gracias por Compartir la transmisión Miren Luego luego Cuando dejé de transmitir De volada Me entró una llamada De De esta familia Que dijo Changuito Ahí está Ahí está Este Para que compres eso Ya Nos pusimos de acuerdo Le mandé la La cuenta de la persona Y estaba navegando Ya después lo hice Con la cuenta interbancaria Porque no pudo Con la cuenta primero Y ya estaba nervioso Dije Si no lo puede mandar ¿Cómo lo vamos a hacer Con el tanque? Pero al último Si pudo Al último Si pudo Y mire Lo logramos Ya llevan El tanque De oxígeno Y yo voy tarde Por mis niñas Pero ya voy Yo ni me acordaba Mi esposa Abuela Que me recordó Yo no sé De dónde chingos Vengo Tengo que salir A la zapata Pero Tengo que salir A la zapata Para ir por mis niñas Pero ya no sé Ni por dónde vengo Pero aquí vengo A ver Le di por unas calles Que ni conozco Pero vamos a ver Si salemos allá Con mis niñas Vamos a ver Si Si salgo Es que me vine Por unas calles Que Que no conozco Muy bien Pero vamos a ver Si salgo A las calles De mis Para ir por mis niñas Salieron A las A ver A ver ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Que no sé dónde voy ¿Por dónde voy? Que no sé Por dónde voy Ah Más o menos A ver Al ratito Al ratito voy a pasar A don Leo Al ratito Al ratito Le voy a pedir A don Leo Que les dé el agradecimiento A ustedes Que me ayuden a A compartir los videos Para que esto suceda Para que esto suceda Para que esto suceda Porque créeme Que deshacerse De 18 mil pesos Así nada más Para alguien Que no conoces Como en este caso La persona que no conoce Personalmente a don Leo Que lo conoce nada más En las redes sociales No es fácil ¿Por qué? Porque Tuvo que tener Mucha voluntad Y corazón Para hacerlo De privarse De De algún gasto De ir a un buen Restaurante O algo caro Que querían sus hijos Para poder ayudar A don Leo Amigo Y amiga A la familia Que lo hizo Papá Dios Te bendiga Papá Dios Te demas Yo sé que sí Yo sé que eres una persona Que te sientes Bendecida por Dios Y Y sabes que El compartir Es parte de De la vida De las bendiciones Del bienestar Y ya vengo aquí Mire ¿Dónde vengo? Mire Se viene una callecita Que está cabrón Aquí en esta callecita Bondeando Mire Está cabrón Esta callecita Bondeando Pero Vamos a ver Mire cómo se juntan Los carros Mire cómo se juntan ¿Eh? Ya logramos meternos Ya logramos meternos Y ya entré a la calle Para Hijo eso No sé ni por dónde Saludos Bendiciones Para los suscriptores Que apoyan Que siempre apoyan Sí, gracias Gracias Muchas gracias Fíjate que Yo ya no pude No, ya pagar Una fuerte cantidad Así Ahorita que Que ya listamos Prácticamente la casita Y que ya andamos gastados Pues sí La verdad no No pude No pude Y este Dije yo Pues transmitimos Y la gente Se cooperan entre ellos Se ponen de acuerdo Dije que no se pongan De acuerdo conmigo Que se pongan de acuerdo Entre ellos Así sucede Así ha sucedido Ya en varias cosas Que realizamos Se ponen de acuerdo Y ya ellos Se mandan el dinero Y lo mandan para acá Fíjate que cosas suceden Se agarran confianza La gente que me sigue aquí Y se mandan el dinero Entre ellos Y luego Changuito Ahí va Tanto Lo estamos poniendo Julano de tal De Dallas Y Julano de tal De California Y Julano O sea Así Así han hecho Hemos hecho cosas Que se juntan entre ellos Y se mandan el dinero Y lo juntan allá Y de diferentes estados Sin conocerse Eso es algo fregón No Ni Y eso pasa Pasa en esta red Que tenemos Esto pasa en esta red Que tenemos Estamos trabajando Con Con los sementales Usted sabe Que es solamente Entretenimiento No se les pide nada A ustedes Para ellos Viven En situación Difícil ¿Verdad? Yo Este Le iba a comprar Una estufa Pero Deben ahí Un dinero Por una operación Bueno Ya después Que les platique La sementada ¿Qué rollo? Tienen un problema Económico Pues de bastantillo Dinerillo Y entonces Pues digo Si nos va a ayudar Pues ayúdenme Con esto Y cantó Y dijo que sí Y yo les di un dinero Fuimos No se los di a ellos Fuimos Porque yo Así estoy bien Disconfiado Disculpe Pero me han hecho tantas Que tengo que Este Checar Y fuimos Allá donde Donde Realizaron El El Préstamo Lo que recibieron Lo que recibieron Y yo allá Di Lo que les iba yo A donar Para una estufa Lo di allá En pago ¿Por qué? Porque pues tienen problemas Como a veces suceden El problema Según tengo entendido Tiene que ver Con una operación Entonces La señora Monse Está empeñada Y dije Bueno Pues le voy a echar la mano Le voy a echar la mano Como ellos quieren Yo quería darles una estufa Pero Pero si ellos Sienten la carga Pesada Por la deuda que tienen Pues los ayudo con eso Eso es lo que ellos quieren Y esa es mi voluntad Ya vengo por mi niña Mira Saludos a la gente Que nos está siguiendo Prácticamente Hemos estado en 1200 Mire En eso hemos estado Muchas muchas gracias Denle Denle seguir a Al canal Al canal Denle Denle suscribir Al canal de Youtube Hay personitas Que me dicen Changuito Yo pensaba Con todas las obras Que he realizado Que tenías Millones de seguidores Y veo que Tienes 85 mil En Youtube Son poquitas Hay gente que tiene Muchos seguidores Y no hacen Lo que nosotros hacemos Por eso pensaba La persona que Yarik Zaidanae Disculpe Y este Y somos poquitos Que quiere decir Que porque hay personas Que Pues no sean Suscritos al canal Suscríbanse al canal No pierdes nada Créeme Este En el show Del chango oficial No hay ninguna Obligación Si algún día Como hoy sucedió Con Don Leo Algún día Dices tú Ah yo puedo ayudar En esto Que está mostrando El chango ahí Pues ayudas Y va a ser De la manera Que ya te he explicado Si a esa persona Si a esa persona Le mandas dinero Yo te voy a mandar Un video Donde El te de las gracias Y donde yo le entrego El dinero Así lo hacemos Buenas tardes Yo soy Miskarina Miskarina De Danae Le quería comentar Algo que pasó El día de hoy Dígame usted Danae me entregó Su álbum Ya ve que está muy de moda Si Para que se logra Para Y pues obviamente Yo para hacerle el favor Me lo llevé a mi salón No contando Que iba Pues a ver niños Que Se no iba a dar O sea Básicamente Le arrancaron Sus estampitas Entonces el día Con Cristiano Ah Cristiano Entonces el día de hoy Este Coordinación Se va a dar La tarea Pues de revisar cámaras Pues para ver Quién es el niño Que se metió ¿Verdad? Y pues porque Este tipo de cosas No deben de De estar pasando Ajá Nada más que sí Este Esta Hablando con coordinación Si me pidieron Pues que ya hable Con los niños Y que les pida Que pues no traigan Sus álbum Mientras Porque pues Es novedad ¿Verdad? Es algo novedoso Para ellos Porque muchos lo traen Creo ¿Verdad? Todos Todos Entonces esto está Causando muchísima Tentación entre ellos Que fulanito de tal Tiene esta estampita Y pues Ay yo no la tengo Y hacen intercambios Entre ellos creo Entre ellos Hacen intercambios Pero pues Son sanos Esos intercambios No contando con los niños Que si son maldosos Y pues obviamente Se las andan robando ¿Y ustedes tienen cámaras ahí? Sí Sí tenemos cámaras Pues Nos hace el favor ¿Qué le dijo? ¿Dirección? ¿Sí van a dar resolución a ellos? Sí se van a dar la tarea Más o menos En el En el periodo Del horario En el que Danaem Entregó su álbum A partir de ahí Este van a estar revisando Pues las cámaras De los sanos Le agradecería mucho Le de seguimiento Sí Ya nosotros como Parte de lo que usted dice Pues ya nos lo traigan Ya es cosa de nosotros Que tenemos que prohibir ello Exacto Pero sí que dé solución A eso De que pasó ¿Verdad? Sí Entonces cualquier cosa Pues yo le voy avisando Sí le agradezco mucho Gracias mis Muy amable Hijo de su A la madre Oyeron raza Oyeron Robaron A Danaem ¿Qué pasó? ¿Me robaron? ¿Me robaron? ¿Las estampas? Cristiano Ronaldo Sí Acabamos En los 20 sobras Que me había encargado Mamá Sí Entonces Por Por Mi cumple No, no, no No te crees Sí, por su cumpleaños Ah, sí Por mi cumpleaños No eran 30 Sí Es el mismo En la caja Ahí me salió No Ah, no El de mi cumpleaños Mi mamá me había comprado Ese álbum Porque yo lo quería Ajá Entonces Yaris había un sobre Y como ella decía Ah, como sabes que Mi jugador favorito Es Cristiano Ronaldo Sí Nos decía así Y León Messi Y Nermar Nos decía Ah, mira Me tocó León Messi Así de broma Ajá Y en uno Le dijo así Le dije que No le crean Pero me lo enseñó Me lo enseñó Y lo pegué Oye, este Mira Es difícil que te salga Es difícil que te salga Es que mira A ver El Cristiano Ronaldo Es uno de los mejores jugadores del mundo Sí Entonces pues muchos los quieren Ajá Por eso se compran algo Por él Nada más por él ¿Nada más por él? Sí Y por un tal Messi Y a Inemar Y a Inemar Sí Por él lo compraron Sí Los demás jugadores Pues los creen como extras Entonces se lo compraron por él Y pues muchos los quieren Porque es muy difícil de conseguir Ajá Es como los demás jugadores Y luego ya pues Lo Se lo Me vino acá llorando Cuando yo estaba sentado con mis amigos Y vino yo ¿Por qué te ríes? No, pues digo Vino llorando Y vino llorando Y ¿Qué decía? Me dijo Vino a la bolita de niños Y ya con sus amigos Me vieron así A la bolita de niños Ah, me vieron a la pandilla Sí Así Y venía ¿Traes pandilla, Danae? Hasta uno de kinder había ¿Quién trae por qué? La moscada Y vino a ella llorando ¿Sigues llorando? ¿Sigues llorando, mi amor? Quédate ya Le hice de cubrebocas No tienes por qué traerlo Y luego yo les escucho Y luego ¿Por qué sigues llorando? Y luego ya Me vino llorando ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Oye, pues necesito que me diga yo ¿Por qué estás llorando? Porque me lo robaron ¿Por qué te lo robaron? ¿Por qué más voy a llorar? ¿Cuánto costaba esa estampa? Una cinco mil ¿Cómo? ¿Cinco mil pesos? Sí Calma, te realiza Te lo juro ¿Cómo mamá le va a comprar Una estampa de cinco mil? No No se la compré a ti Eran los sobres ¿Los sobres? Ahí vienen estampas Y ahí en un sobre Me salió Cristiano Ajá, no se compran Se venden por aparte Se venden en sobres Y ese albur Si te toca Ajá O sea, no es Que quieres comprar a Ronaldo Exacto No te lo venden por separado ¿Y está caro comprar a Ronaldo? Eh... Sí ¿Sin comisión? Depende de la estampa Depende de la estampa Es el precio Depende de qué tan especial sea la pegatina ¿Y le quitaron esa? Sí ¿A Ronaldo te quitaron? Es mi jugador, por favor ¿Y por qué la maestra tenía el álbum? Porque se le iba a grabar Porque me lo iba a grabar Ah, bueno Y se grabó Entonces me miró Espérate, espérate ¿Y lo iba a grabar? ¿Y luego ahí lo dejó? ¿O qué pasó? Me dijo Es que yo lo dejé Yo dejé tu álbum Poco abajo Ajá Sí Y... Y dejé arriba mi computadora O sea, su computadora La dejó ahí Ajá Arriba para... Pero no se veía el álbum Pues si no se notaba Sí Como las orejas eran del mismo color Pues no se notó Ajá Pero... Y... ¿Y ahí lo dejó? Ajá ¿Y luego salieron al recreo? ¿O qué pasó? O sea, ¿cómo? Salimos al recreo ya Pero en la salida me lo devolvió ¿Te lo devolvió? En la salida Y estaba intercambiando con mi amigo Ajá Sí Pero te lo devolvió Por eso sí Pero ¿cuándo echaste de ver? ¿Quién echó de ver que no estaba la estampa esa? Yo Obviamente ella ¿Luego, luego cuando te lo dio? ¿O después? Eh... Cuando me lo dio ¿Cuándo te lo dio? ¿Tú echaste de ver que no lo traía? Es que... Es que... Yo... Yo estaba checando mi álbum Porque estaba intercambiando con un niño Ajá Cuando me lo dio le dije Oye, ¿se que fue álbum para intercambiar? Ajá Y yo entonces... Eh... Él trajo sus repetidas y eso Para cambiarlas Ajá Y entonces, eh... Me salte de Francia El mapa me lo doblaron Ajá Como saben que... Se lo querían quitar también pues Sí, pero como saben que... ¿El mapa también vale el mapa? Sí, el mapa Pero como saben que... Que si está roto el... El álbum, una tarjeta... Una tarjeta... Está rota Ajá O doblada o algo No te lo van a valer ¿A poco no vale? Sí, nada Si está doblado ya no vale Si está rota Ya no va a valer Ajá Y la checan y todo para... Por eso ya no se la llevaron Ajá Y por... Y checan a ver si... Si es... Si son falsas las estampas Si son falsas Pues no... No te dan el valor Pero si sembrarla es posible Entonces echaste de ver ahí mismo Sí, en Nueva América Oye, echaste de ver ahí mismo Porque si no hubieras echado de ver ahí mismo La maestra no se hubiera hecho responsable Hubiera dicho no Pues ahora no hay alguien más a la robo Porque... Eh... Me salte de Francia Sí Donde está el mapa Y ese es donde... Ahí al mapa Me lo echaron así Me lo rompieron Como que se lo querían llevar Pero se rompió Y así no estaba Ajá Y después estaba checando Pero como no me di cuenta Que el mapa estaba así Porque me había saltado de la página Y entonces estaba ahí Llega a Portugal Ajá Donde está Cristiano Ronaldo Y ahí... Y ahí me asusté Porque una estampa La estampa de Cristiano Ronaldo Estaba blanca Sí O sea, no estaba la estampa Mira, te lo enseño A ver Valiendo gorro Valiendo gorro Ya ve lo que pasó Este... Pero ahí van a solucionar El problema Me imaginaba Van a checar las cámaras hoy Van a checar las cámaras Ahí hay cámaras por todos lados Hasta en el baño Pero en el pasillo No adentro del baño En el pasillo Te van a dar este balón A ver Si lo completas este balón Ay, pero se cuesta mil pesos Para lo que cuesta el balón Nada, a ver Pues mejor te compres el balón Mira Mira cómo me lo... A ver, ¿dónde está? Aquí, mira Me lo rompieron ¿Así se mira? Ahí en la cámara Sí, mira ¿Pero si despegaron La calcomanía O se la rompería? No, se rompió No, no la despegaron ¿No la despegaron? Ya tienes el agua Todo doblado Ah, mira Hijo de eso Mira Y el problema Ya sé yo Como hacen Aquí me lo arrancaron A ver, ¿dónde? Aquí, esta blanca ¿Esa blanca? Sí Yo tengo esos que tienen Yo tengo esos pechosos No, pero no digas nombres No De todas maneras Un colegio, ¿qué hace? Bueno, cuando... Ya saben ustedes Cómo se manejan Checan las cámaras El niño o la niña Que robó eso Pues van a hacer Al papá que pague Este... Que pague La estampa Y si no la encuentra Pues va a tener que pagar Un dineral Para comprarla A alguien más Que la tenga, ¿verdad? Digo, así es como lo hacen Por eso le dije yo A la maestra Que pues se van a dar Solución a ello Y ella pide Que ya le van a prohibir A los niños Que no lleven esos álbums Yo ni siquiera Lo que me hablan Apenas hace poco Me empezaron a hablar De esos álbums Pero pues a mí Me hablan de álbums Y yo no sé Ni de qué rollo es, ¿verdad? Y un niño me dijo Que no me... Uno de Quinto Me dijo que no me he preocupado Porque le habían robado A Leo Messi Y a Cristiano ¿Y que no te preocuparas? ¿Cómo? Ya no entendí eso Que a él también Le robaron O sea, que no se preocupe A nadie Porque al niño También se lo habían robado Qué buen consuelo Qué buen consuelo Debería ser psicólogo ¿Y tú, Yaris? ¿Tú no tienes esos álbum? Leo Messi Pero a mí no me lo roban nadie Porque nadie lo tiene Y además yo lo tengo Porque todavía no sale en México ¿Tiene otro álbum? ¿Tiene una? Ay, disculpe la novia ¿Tiene un álbum Que no sale en México todavía? Ese álbum Es otro diferente No es de fútbol Es de una serie Que siempre lo ve ¿Este son las stickers? Y este... Pues eso de esa escuela Es que... Allá va a salir a México Es que tienen balones así Para que te dan Para que juegues Y mira También te ha inflado Los balones Este estaba ponchado Y me lo infló ¿La escuela la infló? Sí ¿Hasta eso tiene el colegio ese? Sí Pero tócalo No se puede No se puede apretar nada Ay, caray Y estaba bien Y yo andaba vendando Y rebotaba ¿Qué pasó? Pues ni me dejan hablar No, pues habla Pues no me dejan ¿Y luego, mamá? A ver, ¿qué vas a decir, pues? Ah, que yo ando vendiendo los stickers ¿Y quién chingos quiere stickers? Quieren álbum Como los de Danae De fútbol ¿Qué valen más? ¿Los álbum o los stickers? ¿Cuáles valen más, Danae? Pues donde pega los stickers En el álbum ¿Pero dices tú que no tienes Los de Yariza ¿No tienen que ver con el balón? Sí, me están ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo famoso es lo del balón, ¿no? Los jugadores De fútbol ¿Y lo tuyo es de monitos? ¿De qué? Pues sí ¿De Stroller? ¿Los ando vendiendo? ¿A cuánto? Te compro Ábrale De ahí te va a comprar Sí, ella misma me dijo Que no se iba a vender ninguno Y que nadie los iba a querer ¿Tú dijiste eso? Sí, me dijo No, te dije que nadie Me dijo Y cuando termines ¿Quién la va a querer? Sí, nadie lo quiere Nada más quieren los de fútbol Así me dijo No, te dije que Solo los de fútbol Porque así Te dije que Pues nadie los va a querer Porque pues ¿Quién va a tener ese álbum? Y me lo está negando Pero una Un amigo mía Ya me aportó los stickers Me dio 20 pesos Para aportarla Porque yo sí sé negocios ¿Eh? Pero O sea, tú sí lo vendiste Y alguien Se lo anda regalando a las maestras Alguien se lo anda regalando a las maestras Ajá Incluso yo pensé que la maestra Iba a decirme Oiga Eh Quiero pedirle disculpas por esto Que tenga su álbum Yo pensé De verdad Ahorita que vino Yo no sabía que la maestra me iba a decir eso Yo pensé que me iba a devolver el álbum Jajajaja Tenga aquí está su pinche libro Que me dio a su hija ¿Qué más hay de novedad? ¿De qué? ¿Y ya sospechas tú también de un niño? Yo lo sospecho de un No digas nombres Pero yo no tengo que yo digo ese nombre A ver pues Ay pues que Un compañero O sea, un hermano de mi amigo Pero el mismo salón de Danay O del tuyo No, él está en otro grado O sea, van y se meten a los salones entonces Sí, pues ya se pueden meter un salón Y ese Cuando te digo que Danay me vino llorando Y me dijo Ah mira que me robaron a Cristiano Ronaldo Y me querían despegar a MAP Porque lo tenía así rasgado el libro Ajá Y se metió a él Nadie le dijo culpable Pero se estaba defendiendo a él mismo Y pues ¿Por qué estás a defender Si nadie te culpó de nada? Ni siquiera lo llamaron Y ahí va a defenderse Y luego Otro Porque Creo que ese sí era compañero de Danay Pero creo que uno de otro grado O no sé Pero le dijo Que Él también tenía a Cristiano Pero como que no tenía pegamento de Cristiano Ajá Y eso se me hace medio raro A mí se me hizo raro un niño Que vino con su álbum Me enseñó que tenía a Leo Messi A Cristiano Ronaldo Pero estaban en azul Completamente como que estaban O sea, eran piratas Como que los imprimió Era Porque Mira Porque Leo Messi Cristiano Ronaldo No hay ninguna carta De verdad Que esté así azul Completamente Está azul el Cristiano Y a Leo Messi Y al equipo Su altura y todo Se fijan que ya no hacen tonto los niños De volada dice Yo creo que lo imprimió Ay, ay, ay Bueno Bueno raza Pues muchas gracias A los que me estuvieron acompañando Papá Dios me les bendiga Gracias Que tengan bonita tarde Gracias por su tiempo Porque yo sé que podían estar Están haciendo otras cosas Y estuvieron aquí Díganle adiós a la gente Que siga papá Adiós Adiós Esto fue el diario de Danae Vaquerito Y Yaritza Chichicha